hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y ebrusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos la dura crítica de sandra akin akinosu cometió un error al guardar silencio sobre el escándalo de ebrusain si bien los conflictos y las relaciones entre los actores estrella de la serie de televisión turca han estado determinando la agenda de los medios últimamente el nombre del famoso actor akin akinosu volvió a causar un gran impacto en el mundo de las revistas si bien su relación pasada con ebrusain y el posterior silencio fueron seguidos atentamente por los fanáticos y los medios esta vez las duras críticas hechas por una persona llamada sandra llegaron a la agenda como una bomba sandra calificó el silencio de akin akinosu sobre el escándalo de ebrusain como un gran error e hizo declaraciones que dividieron a los fans del famoso actor quién es sandra sandra es una escritora de revistas conocida desde hace muchos años como un nombre influyente en el mundo de las revistas que conoce de cerca a muchos nombres famosos y que es conocida por hacer comentarios sobre sus relaciones estas últimas declaraciones dirigidas a akin akinosu revelaron una vez más que él no es sólo un crítico de revistas sino que también tiene una fuerte intuición sobre la cara interna de los acontecimientos es curioso saber qué impacto tendrán en la carrera del actor estos comentarios que provocaron un serio debate entre los fans de akin historia de la relación entre ebrusain y akin akinosu akin akinosu y ebrusain eran conocidos como dos actores exitosos que fueron mencionados juntos durante un tiempo en la cima de sus carreras que comenzó con la serie de televisión er kai el amor entre los personajes que interpretaron en la serie pronto se trasladó a la vida real y la relación romántica entre ambos ocupó la agenda de la revista durante mucho tiempo sin embargo la relación terminó algún tiempo después de que terminara la serie su separación provocó muchas especulaciones y acusaciones después de que ebrusain se separara de akin akinosu su matrimonio con el jugador de la nba cdi osman y los escándalos posteriores hicieron que todas las miradas se dirigieran una vez más hacia su expareja akin akinosu sin embargo akin prefirió guardar silencio durante este proceso y no hizo ninguna declaración ni sobre ebrusain y sobre los hechos ocurridos mis comentarios en declaraciones de sandra el silencio de akin akinosu ante este escándalo fue evaluado como un gran error estratégico según sandra el silencio de akin akinosu sobre su relación con un nombre como ebrusain y los acontecimientos posteriores en un momento en el que estaba en la cima de su carrera fue mal interpretado tanto por sus fans como por los medios sandra destacó que este silencio podría dar la impresión de que akin no eligió bando y podría tener un impacto negativo en su carrera el silencio a veces puede ser la mejor respuesta pero a veces permanecer en silencio se percibe como aceptar las acusaciones dijo sandra añadiendo que la decisión de akin de permanecer en silencio podría ser mal interpretada por los medios de comunicación si bien el nombre de ebrusain se asoció con escándalos el hecho de que akin akinosu ignorara esta situación causó divisiones entre sus fans mientras algunos pensaban que akin manejó esta situación de manera profesional otros no aprobaron su silencio impacto de las declaraciones de sandra estas críticas a sandra pronto causaron gran repercusión en las redes sociales comenzó un gran debate entre los fans de akin akin akinosu mientras que algunos fanáticos argumentaron que sandra tenía razón y que akin debería hacer una declaración otros afirmaron que no se debería interferir en su vida privada se hicieron miles de comentarios en las plataformas de redes sociales bajo el hashtag almohadilla akin akin akinosu y esta discusión permaneció en la agenda durante días el punto de inflexión en la carrera de akin akinosu akin akinosu alcanzó una amplia base de seguidores especialmente con la serie Erkai y continuó su éxito participando en muchos proyectos posteriores a la serie sin embargo estos acontecimientos recientes se consideran una de las mayores pruebas de su carrera se espera con impaciencia qué actitud adoptará akin ante estas críticas y cómo dirigirá su carrera los medios de comunicación siguen con atención la falta de respuesta de los círculos cercanos a akin akinosu a las críticas de sandra según algunas fuentes a akin akin seguirá ignorando completamente esta cuestión sandra criticó duramente a akin akinosu cometió un error al guardar silencio sobre el escándalo de ebrusain introducción tormenta en el mundo de las revistas las duras críticas de sandra hacia akin akinosu causaron revuelo en el mundo de las revistas este incidente atrajo la atención no sólo de los fans de akin akinosu sino también del mundo del cine y las series de televisión turcos parte 1 una breve mirada a la relación entre akin akin akinosu y ebrusain el gran avance de akin akinosu y ebrusain comenzó con la serie de televisión erkai rumores de amor en el set intensa dinámica de relaciones en la serie mucha atención por parte de los fanáticos y los medios especulación sobre por qué terminó la relación parte 2 que es el escándalo de ebrusain ebrusain comenzó a estar asociado con escándalos lo que sucede en su vida privada está en la agenda de los medios sensacionalistas detalles del escándalo y por qué el nombre de akin akinosu no se mencionó con frecuencia en este incidente akin akin akinosu estuvo asociado con el escándalo y los medios de comunicación no hicieron ningún comentario al respecto parte 3 las duras críticas de sandra quién es sandra como figura muy conocida en el mundo de las revistas por qué apuntó a akin akinosu frases en las que sandra critica a akin cometió un error al permanecer en silencio durante los escándalos que vivió ebrusain según sandra a akin akinosu cometió un error estratégico en su carrera porque guardó silencio ante sus fans y los medios episodio 4 la decisión de akin akinosu de permanecer en silencio posibles comentarios sobre por qué akin guardó silencio en este proceso aspectos positivos y negativos del silencio un esfuerzo por proteger su vida privada o un deseo de centrarse en su carrera guardar silencio provoca diferentes interpretaciones en el mundo mediático episodio 5 reacciones de los fans y los medios la división en las redes sociales que surgió tras estas críticas los comentarios realizados bajo el hashtag almohadilla akin akinosu son pensamientos de los fans surgieron discusiones entre quienes defendían el lado de akin y quienes estaban de acuerdo con las críticas de sandra episodio 6 gestión profesional y de imagen el futuro de akin cuáles podrían ser los efectos del silencio en la carrera de akin qué camino puede seguir en las estrategias de medios si habrá un punto de quiebre en la carrera de akin akinosu después de las críticas de sandra las respuestas de akin a esta situación en el futuro y cómo sus nuevos proyectos afectarán esta situación capítulo 7 cómo resonaron las críticas de sandra en los medios qué dijeron otros tabloides y programas sobre las críticas de sandra comentarios de nombres famosos y autoridades de los medios continuará el silencio de akin akinosu akin akinosu romperá su silencio tras estas críticas o mantendrá su postura profesional y se concentrará en su carrera qué esperan sus fans y qué le depara el futuro extras entrevistas en revistas y comentarios de expertos las entrevistas con sandra detallan por qué hizo esta crítica respuestas de otros comentaristas de revistas y celebridades comentarios de psicólogos y expertos profesionales los efectos del silencio en las celebridades y la planificación profesional queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós